Mechito Soy Patron Venga para acá hombre, platiquemos Vamos a ver qué puta me dice pues Soy Mechito Soy Patron ¿Qué andas haciendo pues? Aquí ando revisando los palos de limón porque Yo veo que estos pizados ya van bajando en su poquito de plaza Ya, así hay que desfumigarlos Entonces hay que pegarle unas desfumigadas Ah, pero ya tienen bonitos limones miren Aquí están las florecitas que están echando miren Y ya va a haber limón Ya verdad Pero hay que desfumigarlos con veneno para que la plaga se muera Y echarle su agüita para que ellos estén Y hoy no vamos a echar la plática pues Bien, cuando usted me diga echémole verga ¿Por qué no? Mire pues, y hoy no anda asustado ¿Asustado de qué puta? A nombre del temblor de hoy en la mañana Ajá De eso sí Bien, verdad Ah, sí Es que fue Fue regular Ajá, estuvo duro Fue grandecito el temblor Ajá A ver si los vecinos Ajá Estaban alerta y ningún hijo de la gran puta todos los días dormidos No sintieron No sintieron, tal vez hoy se hicieron los babosos Ajá Yo sí me levanté a ver Rapidito Rapidito Me recordé Ajá De aquel terremoto que hubo Ah No recuerdo qué fecha Hace cuarenta y seis años Cuarenta y seis años Ajá Ese estuvo duro Y yo como uno hubo ese verguello anoche Dije yo ojalá que no Ajá A Dios yo no perdí familia Ajá Pero mucha gente Cuánta familia perdieron Ya es cierto mechito Entonces ese es doloroso Da miedo Pero hay que hacerle huevos Porque no son cosas de que Nosotros de machitos, de creídos Cuanto la gran puta lo hagamos No, no no Es cosa de Dios Sí Y a Dios hay que tenerle temor Porque él es el papá de nosotros Pero si se asustó entonces O sea yo me asusté Sí Ajá Y me fui a decir que fue la una Y yo estaba tan dormido Que no había que pisar Me asustaba Ajá Y ya cuando pasó ese temblor Ya no me dormí Ya no dormió tranquilo Ya me estuve ahí en la cama Compuesta pensando Ajá Pidiéndole a Dios Ojalá Pero gracias a Dios que no pasó de mayor No pasó tan... Yo digo que no pasó Ni ningún pueblo Y todavía era la una, ¿verdad? Sí, la una de la mañana era Vaya, todavía hay mucha gente despierta A esa hora Ah, no creo Ah, bien, todavía No, no creo Es que ya todos están durmiendo Ajá Sabe que alguien Algunos pocos Ajá Oían y sentían el verguello Que Dios nos estaba amenazando Lo quisiera sacar sus vergas No, mechito, hombre Y ponerse a pensar Esto está duro de verdad Mire, pues, yo no le quería preguntar, eh Es computado por otro lado, eh, hombre Sí, pero yo me... Eso es lo que yo pienso Con la pobre gente Ajá De tiempo De chimar A la hora Por ahí pongamos Nueve Diez de la noche Que es que uno está en su casa Ajá Se pone a chimar y a dormir Ajá Pero hay quizás Que se ponen a hacer Mierdas en la calle Ahí Que no sé qué Ya les entra la noche Ajá O sea que la novia le dicen Me voy a ir con vos Pero A mí me dan permiso Si tienen patrón Hay las once Ajá A las... Pues nos vamos, puta Laguna Están chismando todavía Porque los que llegan a la calle Pueden a besuquearse A calentarse A disponerse De las hembras Es que a usted sí, mechito No se le pasa nada, verdad No No, pero a esa hora Ya toda la gente está durmiendo, mechito No, por un caso Ah, bueno Por un caso De que hagan Así que pongan Le voy a hacer una pregunta Ajá A ver qué pisado me contesta Pues uno me va a decir la verdad Ajá A ver si usted no está chismando Esa hora Yo estaba dormido, mechito Si, es la hora Que uno se pone a dormir Ya... Ya me está preguntando a mí Pues yo durmiendo estaba Somos hombres Somos hombres Somos hombres Ay Y el gusto es... Dicen el gusto es gusto Y hay que aprovecharnos Mientras estamos vivos Ay vaya Ya cuando muramos Comemos mierda Porque ahí se terminaron Todas Las... Las ilusiones Que uno tuvo En el mundo Ajá Bueno, mechito Ya yo lo quería preguntar Si no andaba asustado ahí No, pues... No... Gracias a Dios Porque como yo vine a trabajar Entonces... Yo pensé que no iba a venir a trabajar hoy Está bien Ajá Como si se me hubiera caído mi cara Si no vengo ni mierda Por estar carruciando Toda la palma Con toda la basura ahí Ajá Pero como no pasó nada No... Me vine a echar verga Pero... Ahora que llegue Me pongo a ver la noticia A ver si... No pasó algo malo En... Tanto pueblo que tiene Guatemala No creo... Solo tal vez el susto ¿Verdad? El susto... Vamos, mechito Ahí estamos ahí Mañana platicamos otro día Primero yo patrón Aquí nos miramos Yo vengo todos los días A trabajar ¿Sabe qué les recomiendo? Ajá Procure Decirle a los muchachos Que le echen agua Ah, sí? Mañana toca riego Ajá Mañana lo regalen Entonces usted lo que le recomiendo Compre veneno Que fumiguen estos hijos de la gran puta También Porque ya les está fumigando Bueno, mechito Cuide pues Bueno, gracias Penden like a la página Y compartan esta mierda Jajajaja